¡Suscríbete al canal! Seguimos con más información. Un accidente de tránsito en San Vicente dejó luto en otra familia salvadoreña. Raquel Castaneda tiene todos los detalles de esa tragedia. La muerte rondaba a eso de la una de la madrugada. El conductor de una rastra cañera que pasaba justo en la entrada a San Vicente perdió el control. Las excesivas horas al volante y la falla en el sistema de frenos se unieron y formaron una combinación fatal. Provocaron que el camión de carga se fuera al precipicio, a unos cuantos metros del río Acahuapa, dejando a José Ezequiel Palacios sin vida entre los hierros retorcidos. Claro, claro. Yo desde que salí del cañal y llegué al Ingenio y boté viaje. Y llegué aquí, hasta esta hora no he descansado. ¿Me entiendes? No he descansado nadita porque igual él tuvo el accidente a las una de la mañana y yo ya pasé como tipo dos y media por ahí así y de esa hora no he descansado. ¿Cómo es de difícil perder a vos? Es muy difícil porque la verdad que hoy que vayamos a tres viajes al cañal va a ser falta de compañía para estar ahí platicando y los momentos que uno pasaba con él. Sus compañeros de este rubro lloran su pérdida y nos comentan lo difícil que es trabajar al manejar un vehículo de carga. Los motoristas a altas horas de la noche, desvelados, corren el riesgo de dormirse. Lamentable el hecho ahorita que perdimos a un compañero de trabajo, un compañero de transporte, amigo. Pero sí, pues la verdad es bastante difícil el rubro que nosotros nos dedicamos, sobre todo porque trabajamos las 24 horas. En la calle se encontraba tirada la caña que transportaba y para obtener los restos del automotor fue necesario utilizar dos grúas. Lamentablemente la carga nunca llegó a su destino y José tampoco a su hogar. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.